Luego de que hace unos días Carlos G. anunciara su compromiso con Anuela, se viralizó un video en él, que se le ve al reggaetonero agredirla en plena vía pública. Desde que la popular pareja inició su relación amorosa, se han vuelto la envidia de las redes sociales pues nunca pierden la oportunidad de compartir con sus seguidres el gran amor que siente uno por el otro. Tan es así, que también los cantantes publicaron el momento en él, que Anuela le propuso matrimonio a Carol, pero en esta ocasión los artistas protagonizaron un video totalmente diferente a los que tienen acostumbrados a los usuarios, manchando su relación. Y es que hace unas horas se filtró un video en YouTube en el cual se puede ver un fuerte pleito entre la famosa pareja, donde los internautas aseguran que el reciente ganador del Grammy le propina tremenda cachetada a su novia.